Despacio con ritmo bueno Así se llega a la cima Suave, suavecito No vayas con tanta prisa Observa todo el terreno Súbete a una montaña Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Huele una margarita Una rosa y un clave Prueba un poco de todo Lo que sea placer Para gozar lo rico Tienes que conocer Lo bueno y lo malo Y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo Y lo que te dé placer ¡Va! ¡Va! Gracias por ver el video.